¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Total World 3 Kingdoms. ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal mensajero? Bienvenidos al directito de Twitch. Bueno, teníamos creo que pasar el turno nosotros, sí, porque estábamos aquí en las puertas de lo que sería el gobierno imperial, que de hecho se están escapando. Y, bueno, hay movimientos, hay mucho movimiento. Vamos a ver qué hace este ejército en particular del Ducado de Wu. Nos está atacando. Sí, 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 nos está atacando el Ducado de Wu. El problema es que está con una batalla nocturna. Tiene muchísimos piqueros. Y el problema es que nos va a dar menos 15 de moral. Vamos a hacer una siguiente. Vamos a retirarnos. Sí, porque vamos a intentar luego atacarlo entre los dos ejércitos que tenemos ahí. Porque tenemos el otro que está, creo que aquí, acampando. Si podemos atacarlo entre los dos, ahí sí vamos a conseguir una victoria más solgada porque me gustaría que nos queden tropas suficientes para ir por la capital. Dale. Sucesión de la facción, Sanghyu. Ok. Y Machado ha formado una coalición con Liu Sang. Muy bien. Sucesión, Wansu. Y aspirante al trono, Ducado de Wu. Otro señor de la guerra se ha declarado emperador. Es la voluntad del cielo, es un perro traidor que merece el hacha. Bueno, el Ducado de Wu son los que están por aquí, que están molestando. Es solo este ejército. ¿Este qué le pasa? Punto de acción disponible. Ok. Vamos a ir a buscarlo ahora. Se va a ir seguramente. Este, vamos a poner la actitud normal. ¿Este lo podemos mover un poco? Porque me parece que va a quedar muy lejos si lo atacamos. Ah, no, no, no. Está bien. Nos va a dar ayuda. Ahí está. Esto es lo que quería. Si se escapa, va a ser destruido el ejército. Así que vamos a iniciar nuestra batallita. Ok. Estoy viendo cómo está andando. Ahora anda bien el stream. No entiendo. A veces hay una pérdida de fotogramas bastante grande. Y no entiendo bien exactamente por qué es esa pérdida de fotogramas. Porque no debería existir. No debería. Ok. Bueno, estamos aquí. Vamos a revisar un poquitito. ¿Dónde está nuestro ejército? El otro viene por ahí atrás. Van a intentar seguramente hacer un ataque rápido ellos. ¿Nos movemos hacia atrás? Yo creo que sí. Hasta por aquí nomás. Vamos a poner el ataque incendiario, por supuesto. Porque eso nos va a convenir bastante. Y... Vamos a iniciar la batalla. Vamos a ver qué hacen ellos. Esto es muy importante para saber realmente si tenemos que preocuparnos o no. Están marchando. ¿Sí? Nuestro ejército ya está entrando por detrás. Ok. ¿Vamos a aguantar la parada con esos? Mientras acercamos al resto de las tropas. Ya están llegando la mayoría. Ahí estamos. Vamos a ir formándolos por aquí. Me gustaría... Vamos a sacar... Parte de la caballería para arriba. Ahí está. Este también. Ahí viene una caballería. Igual están adelantándose. Que vienen con el general. Entonces me parece que vamos a cambiar de lugar. Porque vamos a recibir ataques rápidamente. Estos se están moviendo. Vamos a moverlos hasta por aquí atrás. O por lo menos por aquí. Esto es lo mismo. También vamos a meterle lo que es el disparo ardiente. ¿Están dando la vuelta ellos? Eso me parece a mí. Bueno, algo de daño estamos haciendo. No mucho. Vamos a mover este hasta aquí. Vamos a frenar un minutín. ¿Tenemos más caballos acá? Sí. Estos se están moviendo para adelante. Entiendo que estos también. Sí. Sí, sí, sí. Listo. El problema es que... Bueno, este es un sentinela. Podríamos intentar atacarlo. Con los caballos. Que se están abriendo. Vamos a movernos hacia ahí. Y voy a frenar un minutito porque quiero ver dónde está nuestro fundíbulo. Anda por aquí. El tema es que este no va a llegar nunca a ningún lugar. Vamos a ponerlo aquí. Para que en cuanto se detenga, empiece a atacar rápidamente. Aquí no hay piqueros. Así que vamos a poder atacar. Ahí está. Entramos por el costado. Algo de daño vamos a hacer. Esto como siempre es atacar y retroceder. Retrocedemos. Vamos a intentar meter piqueros a la batalla esa de los caballos. Aquí hay unos que se vienen. Entiendo que venía una por estas tropas. No van a poder. Estas las vamos a mover hasta aquí. Y aquí nos están persiguiendo. Dios, el daño que están haciendo estos arqueros es brutal. Vamos a mover unos hasta aquí. Ahí estamos. Y estos siguen. Vamos a meter aquí adentro del bosque. En realidad sí. Directamente que empiecen a perseguir. Estos aquí. Estos aquí. Y listo. Y estos. Este sí. Lo vamos a poner aquí. A proteger esta zona. Mientras el resto sigue hacia adelante. Vamos a ver si podemos meter estos piqueros. Sería importantísimo. Aquí a la batalla. Sí, sí, sí. Ya están entrando. Ya están entrando. Vamos a entrar con estos caballos piqueros también. Ahí está. Los hemos agarrado. Vamos a sacar los caballos. Eso sí. Porque ellos también están acercando piqueros. Vamos a seguir metiendo tropas aquí adentro. Aquí estos realmente mucho no van a hacer. Así que ni me molesto. Voy a sacar si puedo estos. No, no voy a poder. No voy a poder. Nos movemos un poquito para atrás. Mientras haya piqueros contra caballos. Ahí ya no me preocupo. Están intentando entrar por los flancos y demás. Están bastante... Opa, opa, opa. Múvanse, múvanse, múvanse. Porque estamos recibiendo mucho daño. Vamos a frenar. Y vamos a directamente atacar estos dos o tres ejércitos directamente. Y estos los vamos a poner de costado para poder rodearlos. Ahí estamos, eh. Estos también para adelante. Aquí que ataquen estos. Estos que ataquen aquí. Ah, ya están. Los arqueros están rajando. Como si... Se quemara el pan, eh. Ahí está. Movemos esto para allí. Ahí estamos. Aquí nos hemos retirado con los caballos. En realidad hay algunos caballos atrapados. Vamos a interceptar este. Me parece que hay muchas tropas en esta zona. Listo, huyó. Vamos a... No, no, ¿por qué están volviendo estos? Que vayan a darle al centinela. ¿Dónde? No, no se vayan, caballos. Vengan para aquí. Vengan para aquí. Párense aquí. Vamos a ver qué hacemos. Estos no están haciendo nada. Que entren aquí a la batalla. Esto es lo mismo. Estos a pararse por aquí. Y estos a entrar en la retaguardia. O... Mismo ahí con esta estratega. Estos se paran aquí atrás. Estos vienen para aquí. Vamos a interceptar el general de ellos. Que también están dando en pánico. Estos se están persiguiendo. Realmente no sirve de mucho que persigan ahora. Y estos directamente van a entrar por la retaguardia. Y en cuanto entren por la retaguardia. Van a entrar en pánico los que están peleando aquí. Porque están todos dados vuelta. Como ven. Mirando para el otro lado. Vamos a entrar con una buena carga. Ahí está. A último momento se dan vuelta o no. No. Ni se dieron vuelta. Listo. Unidad flanqueada. Ok. ¿Cómo estamos aquí? Bastante bien. Vamos a ir por este. Vamos a adelantar nuestros arqueros. Ahí estamos. ¿Y qué más? Estos dos. Este general para aquí. Este general aquí atrás. No le quedan demasiadas tropas. Estos se están huyendo. Vamos a ir a por estos. Y estos directamente que entren aquí. Que es donde le quedan las últimas tropas realmente. Bueno. Y ahí también. Que entren ahí a saco. Ya está. Las otras están todas huyendo. Nos frenamos. Nos frenamos. Y que se encarguen los arqueros. Aquí también. Nos frenamos. Listo. Victoria. Hemos destruido el ejército del Ducado de Wu. Finalizamos la batalla. Realmente seguimos poniendo fotogramas. No entiendo. Es. Igual para mí es problema de este. De este juego en particular. Es muy. Muy pesado para. Para streamear. Para hacer toda la vez. Aunque antes. Antes funcionaba bastante bien. Eh perdón. El Ducado de Wu no. Era el reino de Wu. Eh. No. Vamos a fragancia de hoja de ajo. Vamos a ejecutarlo a este señor. Ahí estamos. Y ejecutamos a Su Tai también. Listo. Vamos a pedir rescate. Sobre todo por la cantidad de guita que nos está dando. Y listo. Ok. Bueno. Voy a hacer lo siguiente. Voy a intentar mejorar un poquito lo que es el stream. Vamos a. Voy a bajar la calidad con la que estamos subiendo. Quizás se vea un poquito peor. Pero. Ah. No me deja. Eh. Mejor. Digamos. No me deja. Cambiar nada. Estando el stream. El stream funcionando. Bien. Entonces nada. Hecho. Ok. Ok. Bueno. Seguimos así entonces. Seguimos. Eh. Vamos a. Vamos a ir contra esta ciudad. Directamente. Vamos a. No. Este no puede. Pero este sí. Va a tener. Vamos a. Construir. Eh. Pozos. Ariete. El ariete me gusta más. Por lo menos tener dos arietes. Y. No. Vamos a. Continuar con el asedio. Por supuesto. Toda la. Digamos. Todo lo que sea. Hasta que ellos tengan que salir. Eh. Vamos a intentar eso. Este se tendría que acercar. Ahí estamos. Y ahora sí. Estos dos pueden cruzar el río. Lo que pasa es que les va a costar un turno entero. Nos han emboscado. Este no lo habíamos visto. Este no lo habíamos visto. Son un montón. De. Eh. Retirar. No nos podemos retirar. Así que vamos a iniciar la batalla. Y vamos a tratar de. Dar vuelta a esto. Porque. Realmente. Uno de los ejércitos está muy tocado. Que es. Eh. A ver. Justo estoy ahí arriba. Lo voy a mover para abajo. Que es este. Bueno. Ahora está cargando. Es justo el que está arriba mío. De este lado. Ese ejército. Ese. Está demasiado tocado. Eh. Lo que no sé. Que ejército nos está emboscando. Porque. Puede ser. Vamos a frenar. Un minutín. Puede ser. Que el que nos esté emboscando. Sea ese que está. Medio en la melda. Si es ese. No. Me parece que estos están enteros. Tenemos que llegar a esta zona. El problema es que. Claro. Tenemos. Muchas unidades para mover. Muchísimas. Muchísimas. Y encima vienen todos los arqueros aquí atrás. Vamos a esperar un poquitito. A ver cómo se mueve esto. Ahí están. Nos están atacando ya. Nos están atacando. Entraron los caballos con todo. Tenemos todos los piqueros en esta zona encima. Este sí podemos. Ganarles. Aquí. Y vamos a tratar de. Uno. Sacar caballos. Vamos contra estos ballesteros. Sacamos caballos. Vamos contra estos. Estos están medio trenzados. Pero vamos a intentar sacarlos. Y. Vamos a mover también caballos para esta zona. Lo que pasa que. Me parece. Me parece. Que van a tener piqueros ahí delante. Estos ballesteros. Bueno. Nuestro campeón está aquí también. Vamos a moverlos ambos. Y vamos a mover también las tropas para atrás. Para tratar de proteger. Por ejemplo. Estos arqueros ya se tienen que dar vuelta. Y. Vamos a ver. Si podemos zafar. Móganse. 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 No tienen piqueros de este lado. No. 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 No tienen piqueros. Así que. Esto es mucho mejor para nosotros. Es mucho mejor. Vamos a ver si podemos. Lo que sí podríamos hacer. Por ejemplo. Con este señor. Es ir directamente a por estos arqueros. Sí. Estos se van a ocupar de estos arqueros. Muy bien. Estamos moviendo los ballesteros. Y estos directamente. Que se metan aquí adentro. Y que. Vamos a. Ponerle para que. Porque. A estos. Ya los reventamos de nada. Mientras movemos. Los piqueros. Los piqueros tienen que ir a buscar los caballos. Y nuestros generales. Que vayan contra los generales de él. Total. Nos va a dar tiempo. ¿Para qué? Para. Poder derrotar a todos estos. Mientras podamos. Por ejemplo. Aquí. Ya tendremos que estar dando vueltas. Para ir a buscar a esto. Antes que disparen. Porque si dispara esa unidad. Vamos a estar en problema. Ya le estamos dando miedo a uno. ¿Dónde están nuestros caballos? Vamos. Vamos. Vengan para acá. Vengan para acá. Hay que destruir esta unidad lo antes posible. Crenamos un minutín. ¿Quién está disparando? Estos de aquí. Ok. Estos. Estos podrían venir para aquí. Y estos. Claro. Es que estos no tienen defensa. O en realidad son. Es esta la defensa. Vamos a. Ir. Directamente contra los caballos aquí. Antes que. Nos hagan un desastre. Ahí estamos. Este ya está haciendo huir a uno. Aquí vamos a provocar un desastre. Estos se están persiguiendo. Este no está haciendo nada. Así que. Vamos a. Hacer que se cruce todo. Contra esta caballería. Ok. Y esta. Está. A punto de tener problemas. Eh. No, 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 no. Dios. El daño que hace esta unidad. Cuando se acerca. Es brutal, eh. Ahí está. Ya se. Ya se. Ya se escapó. No, no, no. ¿Cómo puede ser que? Si ya se escapó. No, no. La destruyó. La destruyó. Destruyó nuestra unidad, eh. Es muy difícil pelear igual aquí. Estamos en el medio del bosque. Y lo que tenemos que hacer es huir. En cuanto derrotemos a este ejército. Porque no vamos a poder contra otro. Móganse para aquí. Ustedes sigan moviéndose. Tenemos que ir moviendo a los arqueros y todo. Porque... Digamos, estas unidades vamos a intentar salvarlas. Y tenemos que traerlas hasta aquí. ¿Lo del fundíbulo? ¿Pueden volver al fundíbulo? No. No pueden volver al fundíbulo. Ok. Frenemos un minutín. Y reagrupemos. A ver. Arqueros. O, en realidad. La del fundíbulo directamente. Que huyan. Arqueros. Ya que la mayoría está de aquel lado. Vamos a ponerlos de esta manera. Así. Y así a esperar en esta zona. Aquí tenemos tropas. Las movemos. Y estos arqueros están bien pertrechados aquí. Tenemos dos caballos. Uno que vengan a buscar a estos de aquí. Estos se están yendo. Vamos a ir contra estos ballesteros. Y esto es lo mismo. Vamos contra estos ballesteros. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos estos que están contra esta milicia de arqueros. Este se está huyendo. Esta milicia de arqueros debería. Bueno, no. Esto nos vamos a quedar ahí peleando un poquitito. Y estos sí. En realidad pueden entrar contra estos. Y estos ya los vamos a hacer huir. Ahí estamos. Porque tenemos que. En realidad tenemos que salvarnos. Tenemos que huir. Sí o sí. Y realmente. Si no podemos huir. Vamos a estar en problemas. Ok. Estos se están huyendo ya. Este está peleando con este. Presumo que lo va a hacer huir. Vamos a ayudarle un poquitito. Sí, sí, sí. Esto está funcionando. Esto está funcionando. Nos movemos hasta aquí. Nosotros. No les quedan muchas tropas. Sí está entrando ese ejército. Pero. Quiero rajarme lo antes posible. Antes que llegue ese ejército. Lo que sí. Tenemos que ir agrupando las tropas. Por donde podamos. Estos ya están. Nos vamos. Vamos a atacar en esta zona. Porque lo que quiero es huir de este ejército. Si huimos de este ejército. Vamos a andar bien. Lo que no sé si nos va a dar el cuero. Para huir de este ejército. Vamos. Vamos sí ahora. A intentar huir. Vamos contra estos caballos. Hay que. Porque si no nos van a. Nos van a seguir haciendo daño. ¿Qué pasa si? Soltar artillería. Le ponemos a esta gente. Entiendo que va a. Pelear más rápido. Estos están disparando. Pero tampoco me interesa que sigan disparando. Nos movemos. Suelten la artillería. Vayan para allá. Ustedes también. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Que tenemos que huir. Los caballos ya huyeron. Y no queda nadie más. Excepto. Todas nuestras tropas. Ok. Todos seleccionados. A correr hasta aquí. Vamos. Estos ya pueden huir, ¿verdad? Replegarse. Que huyan del campo. Esta orden se puede cancelar. Ok. Ya se van a huir. Ya van a huir. El resto. ¿Podemos también intentar que huyan? No. Tienen que llegar a este destino. Sí o sí. Ok. Esto va a estar complicado. Porque tenemos tropas rezagadas. Y seguramente terminamos perdiendo alguna que otra tropa. Pero vamos a tratar de salvar la mayoría. Esta ya entró. La hacemos huir. Lo del fundíbulo también. Vamos. Vamos a aguantar con nuestro general. Estas ya pueden huir. A medida que vayan entrando las hacemos huir. Estas también. El fundíbulo. Todavía no. Vamos, vamos, vamos. Vamos que se acaba el tiempo. ¿Y estos? Uf, estos me los olvidé completamente. Todos los que puedan huir huyen. Así vamos dejando lugar al resto de las tropas. Algunas va a quedar. Evidentemente. No vamos a poder salvar a todas. Pero por lo menos vamos a zafar de la emboscada. Que es lo que más me interesa. Vamos, vamos, vamos. Muevan, muevan. Esto todavía no nos da la oportunidad. Esto sí. Va a moverse. Esto sí. Vamos a sacar el modo escaramuza. Así siguen corriendo. Y hay unidades que van a perder. Estos tienen que huir. Estos también. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Esto no sé por qué no están escapando. Sí, ya le puse que escapen. Ahí está. Están escapando ahora. Estos. Ahí está. Van a escapar. Y estos. Pueden escapar. Ok, no. Ya los otros son. Si pueden escapar, escaparán por donde puedan. Derrota decisiva. Finalizar batalla. Por lo menos salvamos la mayor cantidad de ejército posible. Ok, ha liberado uno de nuestros generales y ha vuelto a nuestra causa. Uy, ha liberado. Y a Joan Shao. Pero los habían atrapado. Los habían atrapado. Bueno, ahora sí. Vamos con este. Y van a tener refuerzos igual. Podemos replegarnos para aquí. Sí. Nos replegamos aquí y aquí esperaremos. Porque tenemos que recuperar este ejército en buen estado. Y luego sí intentar atacar. Lo que pasa es que a esto le faltan un montón de tropas. A este también. No, igual no llega. No llegamos. Atacando no llegamos con los turnos. Ok. Tenemos reformas para hacer. Enviar a los extranjeros. Vamos a expedir esto. Ahí estamos. Y también seguimos. Personaje San Je ha subido de nivel. Vamos a ver qué puede. Más ocho. Desbloquea tarea. Más cinco de orden público. Actividad rechazo. Esto me gusta. Aplicar. Listo. Y tenemos uno más. Sí. Noble de la corte. Shinping. Dos habla moral. Un ejército disponible. Este más 20%. No. Este ya lo tenemos. Este. Fileres incorrupta. Ahí estamos. Listo. Pasamos de turno. Y vamos a ver. Qué nos depara el próximo turneli. Voy a revisar. Que esté todo funcionando bien. Ahí. El tema es que. Cada vez que me voy. El juego es como que se detiene. Es bastante. Bastante particular. Lo que hace. No entiendo por qué. Bueno. Deber para los handers. Al empezar tu turno. Obtención de favor. Más tres. Ok. Bueno. A ver. Vamos a seguir un poquitito. Esto seguimos bombardeando nosotros. No vamos a hacer nada. Con el lío. Lo que sí me gustaría es. ¿Cuánto no podemos mover? Hasta aquí. Bueno. Al día podemos entrar a las puertas de la ciudad. Del paso de Uliao. Así que vamos a ir. Contra ahí. En realidad no llegamos. No. ¿Y este? Este sí llega. Asedio de Ulao. Paso de Ulao. Ok. Están defendiendo. Turnos hasta la rendición. Resistencia de la muralla. Vamos a continuar el asedio. Que muevan ellos primero. Nosotros vamos a seguir aquí. Tratando de presionarlos por ambos flancos. ¿Sí? Ellos se están replegando. Sí. Se replegaron a Lyongyang. Pero no tenemos nada que hacer. Problema. Tenemos un problema con el tesoro. Porque vamos a entrar en perdida en el turno siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de hacer algún acuerdo por alimentos. Porque podemos hacer... En realidad socios comerciales podríamos tener uno más. Pero Liu Bei. Nos estamos... Ingresos de alimentos regulares. Intercambiar territorio. Le podríamos dar... A Liu Bei. En realidad este territorio. Que es... ¿Cómo se llama esto? Pengchen. Que realmente no nos da nada. ¿Y qué pasó? Nada. Intercambiar territorio. Tus comandancias. Y... Comandancias no negociarias. Comandancias en dispuntas. ¿Y qué pasa si... Pero... No entiendo... Intercambiar territorio. Pero ¿y cómo selecciono el territorio que quiero? Por ejemplo, es este. El que quiere intercambiar. Pero... O lo selecciono aquí directamente. Pengchen es. ¿No? Sí. Ah, no. Acá. Doi Luxian. Y... No, pero... Esto es intercambiar. Digamos, no quiero intercambiar el territorio directamente. Me gustaría cambiarlo por otra cosa. A ver. Con este podemos negociar algo. Solicitar comercio. No. Ofrecer comercio de alimentos. Ah. Bueno. Es bastante. Y vamos a solicitar pagos recurrentes. Tiene plata. Vamos a pedirle algo de platita. A este señor. Hasta que el trato esté... Igualado. No. Ahí me pasé. ¿Qué serán? 350 más o menos. ¿No? No. Esto realmente... Nunca lo solucionaron los desarrolladores. Tendría que ponerse exacto. Y todo el tiempo es pelear contra... Digamos, cambiando números sin sentido hasta que esto nos dé un número de acuerdo con ellos. 3. 3.15 no. 3.17. Debe andar por ahí. 3.19. Ahí está. Proponemos trato. Listo. Total. Alimentos tenemos. Y... ¿Qué más? Tenemos más alimentos para dar. Sí. Con esta gente de aquí... Ofrecer comercio de alimentos. Unos 30. Y... Solicitar pagos recurrentes. Por 10 turnos. Lo suficiente para... Nosotros sobrevivir un poquitito más. Ahí está. Proponemos trato. Listo. Ahí estamos. Ok. Ok. Estamos igual en... Números rojos. Vamos a ver las comandancias. Estas en 2 turnos. Están todas bastante bien. Lo que pasa que... A ver. Tareas. 50 producción más 4 producción de alimentos. Realmente no nos... No nos sirven demasiado esas tareas. Aquí sí. 50 de ingreso al campesinado. No. Lo que pasa que es majísimo aquí el campesinado. Lo que nos está dando. Aquí es un poco mejor. Bien wey. No. Vamos a quedarnos con... Bohai. Y vamos a... No. Bohai era... No. Genel. En Genel vamos a poner esto para generar algo de... Ah. Pero esto ya está. Lo que podemos poner es lo de arriba. Dios. Bueno. Yo me estaba confundiendo. Ok. No nos interesa nada. Bueno. En realidad sí podemos subir un poquito lo que es los alimentos. Vamos a hacerlo en Wey. Que es donde más estamos. No, pero aquí ya lo estamos haciendo. No, no. Ya está. No podemos hacer... No podemos asignar nada más. Ese es el tema. Ok. En el turno siguiente estamos en menos 26. Pero seguramente si subimos vamos a estar en números positivos. El tema en parte también tiene que ver con el ejército este nuestro. Que se está recuperando en esta zona. Y que también realmente ha subido bastante todo lo que es la manutención que tenemos. Pero entiendo que tomando por ejemplo esta ciudad ya vamos a hacer una diferencia muy grande de plata. Pero tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar un par de turnelis más. Ahí se están moviendo ellos. Nos están atacando. Vamos a hacer un guardado y vamos a iniciar la batalla porque tenemos los dos ejércitos completos. Es más o menos la misma cantidad de tropas por lado. Y entiendo que podemos llegar a hacer daño. Ahí estamos. Ok. Ellos salieron. Nuestro ejército entra por ahí. El ejército de ellos entra por allá. Vamos a aguantar nosotros aquí por supuesto. Veremos que hacemos ahora con el otro ejército. Aquí es hacer huir a todo el mundo lo antes posible. Porque cuanto más rápido huyan, más rápido podemos alzarnos con la victoria. Desplegables por supuesto. Vamos a poner todos los desplegables que podamos. Por ejemplo, esto puede venir por aquí. Aquí vamos a... En realidad al revés. Vamos a cerrarlo. Ahí estamos. Para que no nos puedan flanquear. Y vamos a iniciar la batalla. Ahí están ellos. Son bastantes. Están frenados. Ok. Podemos adelantar. Ah, ya está el fundíbulo disparando. Sí, sí, sí. Va a hacer seguramente bastante daño. Eso los está obligando a moverse a ellos, eh. Sí, sí, sí. Se están moviendo. Ok. Vamos a prender el disparo ardiente también. Están entrando nuestras tropas. Van a tener que correr estas tropas sí o sí. Vamos a esperar que entre la mayoría. Y ahí sí las movemos. Y... Vamos a hacer lo siguiente. Arqueros. Acérquense un poquitito más adelante. Les sacamos lo que es el modo escaramuza. Y vamos para ahí, eh. Estos tienen que cruzar un largo trecho. Encima parte o la mayoría es a través del agua. Así que va a costar. Vamos a ir hacia ahí. Por supuesto van a llegar primero los caballos. Y eso nos va a servir porque vamos a poder atacar por la retaguardia aquí. Vamos, muévanse. Estamos haciendo daño. Seguramente vamos a hacer algo más. Vamos a frenar un minutito. Ellos están trayendo caballos por esta zona. ¿Por qué? Y de esta zona no tienen nada. Tenemos piqueros igual para aguantarlos. Eso no es problema. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover algunos caballos para aquí. Porque como están llegando los otros caballos del otro lado. No me voy a preocupar. Y estos están muy lejos. Muy lejos. Están viniendo los caballos, sí. Pero estos van a tardar un rato largo en llegar. Ok. Ya están recibiendo flechazos los caballos enemigos. Eso es importantísimo. ¿Vienen contra estos? Sí, entiendo que sí. Vamos a irnos para atrás. Y vamos a mover estos dos a este flanco. Aquí. Y estos aquí. Sí, sí, sí. Están dando la vuelta. Están dando la vuelta porque saben que no pueden pasar a través de los lanceros. Ok. Aquí vamos a frenar. Estos lanceros para aquí. Necesitamos sí o sí los caballos de este lado. Porque tenemos que entrar por la retaguardia de ellos. Y todavía les falta bastante. Vamos a ir moviéndolos. Aquí hay más. Estos son caballería pesada. La movemos hasta aquí. Bueno, y el resto ya llegará. Porque estar acumulando todos los arqueros. Es cierto, son arqueros y piqueros. Pero vamos a intentar ir por ellos. No, no, no. No están cargándolos. Los caballos de ellos. Esto es resistencia a la carga. Ok. Y esto es contra re extra cargas versus caballo. Ok. Por las dudas que quieran venir aquí. Estos los vamos a poner atrás. Y estos los vamos a poner en esta zona de aquí. No, no, no. Los caballos están dando la vuelta. Se quieren ir. Ok. ¿Dónde están los nuestros? Es la pregunta. Aquí. Vamos a entrar aquí con todo. Porque... Tenemos que empezar a matar a arqueros. Sí, sí, los caballos están dando vueltas por ahí adelante y no hacen nada. Ahora sí frenamos. ¿Por qué? Y resistencia, probabilidad de bloqueo, no puede correr, eliminación de carga. Ahora sí entramos con este. Y con este, contra todos estos. Ahí está. Y estos sí van a entrar aquí atrás. Mientras nuestros arqueros siguen disparando. Nuestros arqueros... Uf, ya se vienen, eh. Estos están intentando dar la vuelta. Van a pasar a través de eso. Vamos a hacer lo siguiente. General. Contra la caballería. Estos. Contra estos. Porque no quiero que nos ganen la retaguardia, eh. Ellos van a pasar por encima de todos los pinchos. Se van a hacer un daño terrible. Estos los vamos a poner así. Sí, sí, se están haciendo daño. Pero se están destruyendo ahí, eh. Uf. No van a durar nada, eh. Y nosotros estamos entrando, eh. También. Bien. Es cierto que se dieron vuelta estos piqueros. Nos están tratando de venir a buscar. Sí, ahí están. Están dando vueltas para venirnos a buscar. Pero... Vamos a hacer la de siempre. De entrar un poquitito con los caballos. Y volver a salir. Ustedes. Vengan para aquí. Vamos. Vamos porque ahora tengo que liberar esos caballos para atacar esta zona. Vengan para aquí abajo. Vengan para aquí abajo. Muy bien. Volvemos a entrar contra los... Contra los arqueros. Ahí estamos. Entramos contra los otros arqueros. Ya está. Lo hicimos subir. Ahora sí sacamos los caballos, eh. Y vamos a frenar un minutín. Tendremos que... Ya los arqueros no me interesa mucho que sigan disparando en esta zona. Porque... Están huyendo la mayoría de las tropas. Vamos a... Cambiar el ángulo de los arqueros. Los vamos a poner por aquí. Ahí estamos. Fundíbulos. Y todo esto... Lo damos vuelta para aquí. Damos vuelta para aquí. El general aquí. Este... Este podríamos sacarlo. Sí. Vamos a sacarlo. Vamos a ir a buscar a estos. Y estos ya directamente... Dos empezamos a mover. Vamos a sacarle las... Esto sirvió para aguantar los caballos. Mucho. Estos directamente que entren aquí. Estos me van a ayudar. Quiero que... Pasen por el costado. Y que me ayuden con estos generales que hay aquí. Mientras llega el resto del ejército. Vamos, vamos, vamos. Que los necesitamos aquí en forma urgente. Los caballos no. Los caballos... Los caballos que ataquen aquí. Estos también. Estos también. Hay que ir a buscar al general de ellos. Eso sí. ¿Ustedes pueden atacar aquí? Sí. Estos son caballos, ¿verdad? Sí. Tenemos que movilizar... Tenemos que movilizar algo hacia ahí, eh. Sí, porque... Vamos a tener problemas, si no. En realidad, esto está medio roto, ¿no? Sí. Pero va a hacer daño igual. Ok. Movilizamos esto hasta aquí. Vamos a... Ir un poquitito más atrás con estas tropas. Caballos aquí. Estos más atrás. Y... No, esto ya está perdido para ellos. De forma... Tajante. Se están intentando huir. No me importa. Entramos aquí nosotros. Estos que entren aquí. Y con estos estamos persiguiendo al general de ellos. Sí. Y que de hecho también... Este... Date vuelta. Vení para acá. Estos dos. También que están entrando. Que es caballería pesada. Que vayan a pelear contra el general. Arqueros por aquí. Ellos vienen muy, muy desarmados. Van a tener problemas. Van a intentar pasar esto, pero... Tampoco creo que les vaya a pasar a ir muy bien. Frenamos un minutito porque no quiero perseguir a nadie. Quiero, por ejemplo, que ustedes ya se empiecen a dar vuelta para ir a buscar a los arqueros. Estos arqueros con una buena carga van a caer. Esto es lo mismo. Estos aquí. Y estos. Y estos ya tenemos que movilizarlos para armar la defensa de esta zona. Porque aquí falta poco, pero... Bueno, de estos ya se van a encargar los que están aquí. Aquí vamos a entrar a saco. Y con el general vamos a tratar de seguir dando la vuelta porque hay más arqueros por detrás. Estos caballos los tengo aquí únicamente para proteger a los arqueros. Para evitar que... Por ejemplo, estos aquí los vamos a interceptar. A ver si podemos. Ahí estamos. No. No, no, no. No llegamos. Uf, aquí hay un montón, eh. Tienen sobre todo arqueros esta gente, eh. No tienen casi tropas de tierra. Vamos a frenar. Vamos a frenar. Vamos a adelantar la línea de arqueros. Vamos a adelantar también los caballos. Estos van a seguir disparando hasta que se queden sin balas. Así que no hay problema con eso. Ah, y están llegando aquí los primeros refuerzos de tropas frescas, eh. Vamos a ponerlas de esta manera aquí. Todavía queda un ejército de ellos entrar. Este general ya está huyendo. Y nosotros vamos a atacar todo lo que podamos. Por ejemplo, este nos está persiguiendo. Listo. Lo perseguimos nosotros. Frenamos. Sacamos a... Este... Este que venga para aquí. Y los demás ya los formamos delante de los arqueros. Para armar nuestra defensa, por supuesto. Estos entraron aquí. Pero podemos llegar a tener problemas. Así que los sacamos. Ahí estamos, eh. Estos se van a terminar enfrentando con ellos. Y de hecho, me parece... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de... No, están huyendo. Están huyendo, están huyendo. Uf, acá sí. Tenemos que sacar a los caballos lo antes posible, eh. Freno un minuto. Voy a sacar este caballo para aquí. Estos para aquí. Estos que suban la colina. Estos también porque nos están persiguiendo los piqueros. Ese es el problema. Aquí sí podemos hacer lo siguiente. Venir con todo a estos ballesteros. Porque están totalmente... Idos. Esta... Estos ya han soltado... Digamos, ya pueden agarrar las armas. Así que nos movemos para adelante. Ahí están. Están corriendo. Están corriendo. Están corriendo. A ellos están intentando ir de nuevo hacia adelante. Vamos a interceptar a este general. Es importante ir venciendo todos los generales que podamos. Porque eso... Después lo que les da a ellos es cada vez más pánico. Quieren volverse. Están entrando más refuerzos de ellos. Pero yo creo que esta batalla ya está decidida. Vamos a avanzar con estas tropas hasta aquí. Este queda un ballestero. Podemos ir contra estos. Y este... Contra estos ballesteros que andan por aquí. Que ya también están huyendo. Tienen unos caballos. Que realmente me parece que no van a ser demasiado. Son muy pocos. Vamos más adelante. Vamos a formarlos por aquí. Ustedes también. Adelanten las líneas. Y ustedes se están quedando, ¿eh? Vamos. Vamos que... Opa. Todavía... Quedan más rezagados. La diferencia de velocidad de algunas... Unidades es brutal, ¿eh? Aquí vamos para las tortas. Directamente entramos a saco. Entramos a saco. Estos dos vamos a intentar ir por el costado. En realidad, estos dos. Vamos a darle una mano a estos caballos. ¿Por qué no? Aquí ya no quedan. Vamos a tratar de vencer a este comandante que anda por aquí. Y ahora sí entramos a saco contra esta infantería pesada. Están huyendo parte. Miren lo que es esto. Ahí está. Entran con todo. Están en caos, ¿eh? Están en caos la mayoría de las unidades. Nosotros seguimos para adelante, ¿eh? Nos vamos a parar por aquí. Ya cerrando un poquitito todo lo que es. Ellos están trayendo cada vez más y más unidades, que es el tercer ejército. Pero por aquí ya casi no queda nada, ¿eh? Nos movemos. Vamos a sacar los caballos. Y estas unidades en realidad que no persigan directamente... Quiero elegir estas. Que se paren aquí a esperar el resto. Una vez que esperemos el resto, lo vamos a recibir con... Una buena andanada de flechas. Esto sí, me gustaría que terminen aquí con el comandante. O no. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pararlas para aquí, para que descansen un poquitito. Vamos a dejar unos caballos por este lado, eso sí. Ah, estos me los había olvidado completamente. Que vengan para aquí. Y ahí están llegando las últimas tropas. Listo. Las tropas de ellos vienen frescas. ¿Sí? Están frescos. Son espadachines de Jean. Son tropas peligrosas. Estos caballos hay que sacarlos. Hay que sacarlos y dejar que las flechas hagan su trabajo. Ahí estamos. Estos flecheros igual ya se les ha acabado todo lo que tenían. A estos les queda un poquito. Vamos a dejarlo, pero en la retaguardia. Porque estos entran en combate cuando tenemos para, de alguna manera, tratar de encerrar al enemigo. Si fuera necesario, lo encerramos con ellos. Acá, estos se están disparando gratis. Vale. Listo. Ya está huyendo todo. Ya está huyendo todo. Ya está huyendo todo. Ya está huyendo todo.